¡Suscríbete al canal! A la que no le hizo nada de gracia fue a Margarita, la novia, viera. Tranquila. Yo le mando una fotocopia mía para que se acuerde. Aprovecha y me la manda empleada para ver si acaso. El hermano se ve el de Conce, ¿no, eh? Y a la que sí se le notan mal los años ya de esa abue, viera. Es que yo tengo muy poquita. Ella está mayor y no es la primera vez que le pasa eso. Ella sufre lo que sufrimos algunos en la familia. No me diga que va a hacerle caso al tío Willy con esa loquera de Holanda. Yo no entiendo nada, pero ahí dice, doctora. Usted sabe que yo creo que vale la pena ir a buscarla. Espéreme, por favor. Marcos O'Connor, aquí. Yo te voy a ayudar a encontrar lectura a tu abuela. Aquí en Semana Santa sí quiere hacer calor, ¿ah? No es que quieras de ventiladores, ¿tienen? La doctora no está, pero nos va a atender a su jefe. Y con esa flor sacia una porción que cura todas las enfermedades. Ella es Rosita y trabaja conmigo ahí en el salón. Pero usted ni sueñe. Ya llegué a Grecia. Es que ahí dice que vieron a la doctora la última vez. Ahora es más vieja que yo porque nació siete minutos antes. ¿Soy o no soy la mayor? Tal vez encontrar una pista para llegar a ella. ¿Ah, sí? Mi tata siempre dice que la forma más rápida de llegar a cualquier lado es por la pista. Rosita, ¿en qué momento vino Don Alfon a cortarse el pelo? ¿Significa que la doctora se fue a las piramides de Egipto? ¿Cómo ven? No, para nosotros. ¡Ah! 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 Que era muy lejos, Holanda. En cinco mil kilómetros, gira a la izquierda en la península ibérica. ¿A ti es la lejilla?